¡Soy Romandés! ¡Soy Romandés! ¡Soy Romandés! Es bien que yo no te mentí, debes creerme es así, yo moriré si tú te vas, no iré en la oscuridad, dime si hay algo podrá ser, para que me ames otra vez. Nadie te pidió, con una canción, ninguna vez que la perdones, esto lo sé. Nadie te pidió, quitarle al mundo alguna vez, que la perdones, esto lo sé.